La Red de Salud del Valle del Mantaro en el periodo 2018 realizó la toma de Papa Nicolau a 10.257 mujeres en los 120 centros de salud que esta administra. Se reportó 283 casos positivos de lesiones cérvico-vaginales, de las cuales la microrede Concepción cuenta con 4 casos de mujeres con cáncer de cuello uterino y 127 con lesiones cérvico-vaginales, con posible evolución al cáncer. La meta para este año para sacar los Papa Nicolau durante todo este periodo son de 8.685 PAPs programados. Es por ello que la Red de Salud viene capacitando a su personal asistencial para que estos puedan realizar un tamizaje efectivo a la población femenina, acompañada de consejería y charlas a la población en general para así concientizar la prevención de cáncer de cuello uterino. Bueno, en sí, la toma de Papa Nicolau es totalmente gratuito para toda la población. Persona con CIS o que no tenga CIS también se puede sacar el Papa Nicolau y es fundamentalmente para las personas que ya han iniciado actividad sexual, que quiere decir aquellas personas que han iniciado hasta los 60, 69 años o hasta los 70, incluso porque no tiene límite para que se pueda sacarse este tamizaje que es el Papa Nicolau. La lectura de todos los PAP son referidos al Centro Ecológico de Concepción y también al Hospital Daniel Alcides Carrión con la finalidad exclusiva que estas mujeres sean atendidas oportunamente. Este año la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control del Cáncer tiene como objetivo realizar 8.913 tamizajes de PAP. Es así que se invita a la población a acercarse a la micro red de Chilca este 29 de marzo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para el descarte de cáncer de cuello uterino.